El día de hoy se está encabezando un evento importante para, sobre todo, no tanto la militancia del PRI, sino para toda la sociedad en general. Sí, estamos con la propuesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, César Gamacho, que quiere que los PRIistas ampliemos una propuesta de reducción de los senadores plurinominales y de 100 diputados plurinominales. Esta propuesta tiene el consenso de todos los militantes del PRI y vamos a conseguir las firmas para que en un momento dado el Instituto Nacional Electoral pueda determinar que en la elección del día 7 de junio de 2015 pueda ser consultada la ciudadanía sobre esa propuesta. ¿Alrededor de cuántas firmas pretenden lograr con esta institución? En el caso del Estado de Guerrero tenemos, nosotros vamos a lograr en Acapulco 5 mil firmas de la gente de la CNOP. Esa es la propuesta que vamos a hacer al PRI de Guerrero. ¿Cómo se van a organizar para la realización de estas instituciones? Ya estamos trabajando desde el día de ayer en eso. Destina Díaz, nuestra dirigente nacional, está muy atenta a estos trabajos y estamos consultando a los ciudadanos a través de distintas organizaciones, como sindicatos, sitios de taxi, deportistas, amas de casa, campesinos, toda la gente que nos encontramos en los pueblos y en las ciudades estamos preguntando si quieren respaldar la propuesta que hizo el Comité de Justicia Nacional del PRI y hemos tenido una respuesta satisfactoria. ¿Por qué cree que se haga esta propuesta por parte de la dirigencia nacional? Bueno, el interés de la propuesta es que la persona que gobierne tenga menos presión de los partidos compositores. Es decir, de 200 plurilominales hace que se atoren muchos trámites legislativos porque algunos partidos están sobre representados. Por ejemplo, el partido Movimiento Ciudadano debe tener ahora 10, 14, por ahí debe tener. Con esta reforma tendría uno, señora Dos, o sea, van a disminuir del PAN, el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano y algunos pueden hasta desaparecer. Señora, ayer el senador Armando Ríos Quinter dijo que las propuestas que están haciendo el PRI y el PAN son una cortina de humo. Nada más para debiar la atención de la ciudadanía por el tema del petróleo. ¿Qué nos puede apreciar? Bueno, Armando Ríos es un ciudadano como cualquier otro. Nosotros escuchamos con la misma atención que se escucha un obrero, pero no tiene ninguna relevancia a lo que dice. Para nosotros es un ciudadano que ahora tiene un cargo de manera circunstancial. En todo caso, debería de preocuparse de lo que dicen de él en el interior de su partido. Para nosotros no tiene ninguna trascendencia. Ellos van a ir con su propuesta del asunto de la reforma energética y nosotros vamos a ir con la propuesta de reducir 100 diputados y posiblemente la CNOMB a nivel nacional haga la propuesta de que sean 200 o 150 diputados plurinominales. Estamos en eso todavía hablando. Se va a hablar en el Consejo Político Nacional del partido de un posible incremento a estos 100 diputados, avanzar a 150 o quizá que desaparezcan los 200. Por eso queremos consultar a la gente para que nos den su opinión. Ustedes pueden preguntar en la calle si están de acuerdo en que desaparezcan 100 o están de acuerdo en que desaparezcan 200. Y yo creo que sería sano que se fueran los 200. Pues sobre todo para la gente que está interesada, que nos siga a través de redes sociales, a través de dónde se pueden conectar o contactar con ustedes para hacer valer su voto. En el PRI MX, ahí en esa página de Facebook, también de Twitter, ahí el Comité Ejecutivo Nacional y los comités estatales tienen un acceso directo para hacerse presente en la firma de esta solicitud de consulta ciudadana. ¿Van a ser algún tipo de cambaso ustedes, como los jóvenes que militan dentro del PRI? La gente del partido está trabajando el domingo, los jóvenes de Acapulco inician sus consultas, van a poner mesas en la calle, van a andar en los camiones, van a andar en los mercados, en muchos lados. La gente no quiere que haya un solo pluriluminal, nosotros ya tenemos medido eso. Entonces, va a ser todavía, todavía no está completa la propuesta del PRI. ¿Es posible que vayamos por la reducción de los 200 o es posible que vayamos por la reducción de 150? Aprovechando la entrevista, César Flores Maldonado está trabajando muy fuerte en Acapulco, lo vemos en redes sociales, fortalecido dentro de la militancia friista. ¿Tiene aspiraciones para el 2015? Sí, vamos a esperar que llegue la convocatoria del ayuntamiento del asunto de Acapulco y vamos a levantar la mano en su momento. Por ahora estamos reorganizando el sector, estamos trabajando con la gente, estamos hablando con los ciudadanos, estamos yendo a las colonias para platicar con la gente y decirles que es importante que nos organicemos para el proceso que sigue del 2015. Hay comentarios en contra y a favor en cuanto a que los juniors también pretenden la alcaldía de Acapulco. ¿Qué opinión le merece este tipo de actitudes? Bueno, son de respeto los dos. Uno de ellos es amigo mío, al otro apenas lo he saludado una sola vez. Entonces, la verdad, en el momento en que los partidos vayan a definir a sus candidatos, se va a ver quiénes son los candidatos. Yo espero que el PRI tenga la fortaleza para ganar la elección de Acapulco y la de Guerrero y estoy convencido de que así será. Perfecto. Muchas gracias.